Hablemos de Bonnie and Clyde. Obviamente la que está ahora mismo, hay un video musical en tu YouTube. Está Lugual. Está On My Chords. Originalmente, ¿cuándo sale ese tema? No el remix. ¿Ese tema salió? ¿Cuándo salió ese tema? Hace nueve meses. Entonces, ¿qué tú ves en ese tema que tú dices, esto aguanta un remix con estos atorrantes? O de partida tú dijiste, voy a hacer uno yo y voy a hacerle un remix. Cabrón, ¿sabes qué pasó? Que yo me cansé de pedir featuring y de todo y caí en cuenta que en verdad, uno tiene que demostrar, cabrón, si uno la tiene, uno le da y ya, cabrón. No tiene que estar esperando por ningún cabrón de que, Tacho, cabrón, tírate aquí que si esto, eso debe estar pidiendo temas y de todo. Eso quedó en el pasado. Estamos en una época que si... Escúchate esto. Si tú le metes bien hijo de la gran puta, tú te vas a meter, cabrón, porque tú eres un hijo de puta. Y esto va para todos esos chamaquitos que piensan que, mira, vamos a hacer un tema, mira esto. Cabrón, la jumpiadera ya no existe. Estamos en una época, cabrón, que los más grandes respetados... ¿Cómo te digo esto, cabrón? Te van a pedir... No, que pedir no, cabrón, que tú puedas hacer un tema con el mismo Yankee, cabrón, o con Bad Bunny. Y si está malo, no se va a meter. Es verdad. Te lo juro. La gente, y mayormente Puerto Rico, son jurados, cabrón. Son este American Go Talent, cabrón. Son jurados. Ellos son los que mandan. ¿Qué pasa con eso? Te estás facilitando los gastos de pagarle a un tipo para un featuring o hostiar un featuring o lo que sea? Cabrón, métele. Si está bien, hijo de puta. Ya la gente está pendiente de eso. Gente, cabrón. La gente no está pendiente de que si... Mira, grabó con un my table, lo grabó con este cabrón que están bien duros, están pegados. Cabrón, graba solo. Zumba, cabrón. La gente quiere escuchar cosas fresh, cosas nuevas. ¿Te acuerdas cuando los CDs que decían, diablo, tal plataforma soltó, ¿te acuerdas al página de pirateo? No era que el flow era el más que tuviera canciones nuevas. Ahora es el más que tenga canciones de artistas nuevos que estén cabronas. La gente le gusta eso ahora, papi, y todo va cambiando. ¿Tú crees que el mercado está en búsqueda de nuevas voces? Sí, papi, sí. Definitivo. ¿Dónde están las voces que están comandando ahora mismo? Y me estoy comprometiendo. ¿Dónde están los que están pegados ahora mismo? Y no me importa lo digo así mismo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bebiendo café en la casa, cabrón.